La principal causa de aparición del cáncer de cuello uterino es, miren cómo puede haber preguntas así, ¿cuál es la principal causa? Para que no les quede duda, si es que viene una pregunta así y no digan, uy, yo sabía que era, pero no sabía si era la principal causa. La principal causa, nos guste o no, es esto, o sea, papiloma. La principal causa, está demostrado. Por lo tanto, con la vacunación, esto tiene que reducirse. Aprovechando que estamos hablando de la vacunación, una persona, y con eso voy a redundar toda la idea, una persona que haya tenido verruga, ¿podría colocarse la vacuna todavía? Sí, ¿por qué? Porque el papiloma virus es un agente etiológico que afecta muy superficialmente, ya, piel y faneras, muy superficialmente, por lo tanto, no ingresa lo suficiente como para generar una buena cantidad de anticuerpos. En cambio, como es intramuscular la vacuna, eso pasa a torrente sanguíneo y la generación de anticuerpos es efectiva. Se habla hasta de 100 veces más que en el caso de la infección, entonces les protege. Sí se puede usar. Entonces, eso de que al inicio era solo para las mujeres de cierta edad que no habían iniciado vida sexual, ya quedó prácticamente helado. Eso ya está cambiando. Se puede usar bajo diferentes circunstancias, incluso en los varones también, ¿ya? Incluso en los varones también. Sigamos. Médico traumatólogo de 40 años. Veamos que a una serología rutinaria se le detecta niveles de, ¿qué cosa es esto? Esto que están viendo aquí. Eso es anticuerpos contra antígenos de superficie. Así es, son anticuerpos contra antígenos de superficie. Por eso dice anti. En valor de 30. Hasta yo les puedo preguntar, ¿cuánto es el valor protector? ¿A partir de cuánto? ¿A partir de cuánto decimos está protegido? Sí lo hemos dicho. A partir de? De 10. A partir de 10 está protegido. Entonces, si tiene valor de 30, ¿está protegido o no? Sí. Refiere vacunación completa según pauta estándar frente a la hepatitis B hace cuatro años. Dice, sería recomendable reiniciar la pauta vacunal, o sea, volverle a vacunar con el esquema tradicional, colocar la dosis, repetir al mes y a los seis meses, o también revacunarlo, pero con otro esquema diferente que también es valedero, el segundo que están viendo, no es tan usual, pero también sirve. El otro dice, no revacunar. El otro dice, darle una dosis de recuerdo, o sea, agregar una dosis más. El otro dice, darle inmunoglobulina. ¿Serviría de algo? La inmunoglobulina se administra solamente cuando la persona que no tiene vacuna y no tiene anticuerpo sufre un accidente laboral, un riesgo de adquirir hepatitis, entonces hay que darle la inmunoglobulina, o sea, el anticuerpo ya formado. Y todavía dice, después de la inmunoglobulina administrarle la pauta vacunal. Esto sería siempre y cuando una persona, por ejemplo, sin vacunas, haya tenido contacto con sangre contaminada que proviene de un paciente con hepatitis B. Ahí podría justificar. ¿Qué creen que van a hacer? ¿Para qué creen que le han medido el anticuerpo contra antígeno de superficie? Para ver si tiene niveles protectores o no. Y si más de 10 es nivel protector y está en 30, ¿requiere revacunarse? La respuesta es no, no requiere revacunarse. La respuesta es no revacunar, entonces. Siguiente. Gestante, 27 años, 30 semanas de gestación, acudio de urgencias por notar desde ayer dolor en la región lumbar izquierda y disuria. Tiene dolor lumbar unilateral, ¿ya? No tiene sensación febril. Ajá. Refiere infecciones del tracto urinario reiteradas. O sea, ha tenido una, ha vuelto a tener y probablemente varias veces. En el análisis de orina se observan hemoglobina, tres cruces, leucocitos, tres cruces, nitritos. Ya pues, no hay nada que discutir. ¿Es una infección urinaria o no? Perfecto. Sedimento. Bueno, nos siguen agregando más datos. Con más o menos 20 leucocitos. Hasta 10 hematíes llega por campo. Ante la conveniencia de instaurar un tratamiento antibiótico empírico, ¿cuál de los siguientes microorganismos es el responsable más frecuente de ITU en las gestantes? Fíjense, tremendo rollo, para que al final les pregunte, ¿cuál es el agente causal más común de ITU en gestantes? En gestantes, en niños, en embarazadas, en no embarazadas, en la población general, en hospitalizados incluso, el agente etiológico más común es E.C.R.I.C.O.L.I. Ya no se dejen marear por eso. Yo he visto preguntas, por ejemplo, en niños, el agente etiológico más común sigue siendo E.C.R.I.C.O.L.I. ¿Que hay otras incluidas? Claro que sí. Por ejemplo, en los ancianos, varones con patología prostática, entero coco. Pero también está E.C.R.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.I.C.O.L.C.O.L.C.O.L.I.C.O.L.C.O.L.C.O.L.C.O.L.C.O.L.C.O.L.C. positivo? ¿Sí? ¿Acinatobacter es un gran positivo? ¿O es un gran negativo? Es un gran negativo. Por lo tanto, el primero es falso. ¿Ser un parásito? Dice, ¿es un parásito? No. Su facilidad para mantenerse y diseminarse en el hospital exclusivamente a través de los conductores de aire. Todo lo que sea absoluto. Chao. Dice exclusivamente. No es así. ¿Ya? No es así. Asociado a intubación endotraqueal, sí. A ventilación mecánica, sí. ¿Ya? Pero puede haber en otras posibilidades también. Y conductos de aire significa esos conductos donde se hacen campanas extractoras, qué sé yo, para que circule el aire. No está asociado ahí. ¿Qué bacteria más bien podría estar asociado a ese tipo de aparataje? La legionela. Así es. Cuerpos de agua también. ¿Ya? O en general todos los atípicos. Micoplasma también puede estar. Pero no a cinetobacter. Y mucho más aún si le dicen exclusivamente. Penúltimo. Ser sensible a todos los antibióticos betalactámicos. Otra absoluta. Falso, ¿no es cierto? Escuchar nomás eso ya me queda duda. Y el último dice. Su facilidad para adquirir resistencia a los antibióticos unido a su capacidad de generar infecciones en pacientes inmunocomprometidos. Y esa es la respuesta. La alternativa E. La última. Por eso en una pregunta, fíjense cómo en preguntas diferentes, en años diferentes, intentan preguntarles lo mismo. En la anterior les han preguntado sobre un asinatobacter MR porque justamente su gran problema en el asinatobacter es que se hace resistente. Y aquí plantean lo mismo pero de dicho de otra manera. A ver. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas a los virus herpes? Es correcta. Herpes. Son virus RNA. ¿Son virus RNA? Herpes. ¿Qué dicen? ¿Quién se acuerda? DNA. Todos los herpes son DNA. ¿Ya? Todos los herpes son DNA. Los RNA son los que empiezan con R. Rinovirus, reovirus, ¿no es cierto? Retrovirus con R de RNA. ¿Otro? ¿Cuál era el grupo? Aquellos que le quitábamos el sufijo virus y lo que queda de su nombre, si tiene significado, sigue siendo virus RNA. Por ejemplo, togavirus. Le quito virus toga, virus RNA, arenavirus, arena, virus RNA, filovirus, filo, virus RNA. La otra era aquellos que tenían RNA en su escritura. Por ejemplo, picornavirus. Si ustedes escriben picornavirus, dice RNA virus. Es otra forma de recordar también. ¿Ya? Y los que tenían la letra Y, bunyavirus, paramixovirus, ¿no? En el caso del DNA, los ejemplares de DNA son justamente los virus herpes. ¿Ya? Y aparte de los virus herpes, el virus de la hepatitis B. Todos los demás virus de la hepatitis son RNA también. ¿Ya? Entonces, no, los virus del herpes no son de tipo de RNA. Falso. No están pidiendo la correcta. Siguiente. Los mecanismos involucrados en la patogenia de las infecciones causadas por los virus del herpes simple tipo 1 y 2 son muy diferentes. ¿Qué opinan? Sin complicarse. En palabras simples están diciendo para adquirir herpes 1 es muy diferente que para adquirir herpes tipo 2. La respuesta no. Se comparten mecanismos de transmisión. Incluso lo hemos comentado. Si antes se decía solamente el herpes tipo 1 era labial, ahora se sabe que también el herpes tipo 2 por contacto este oro genital podría adquirirse a nivel labial. ¿No? Y lo mismo a nivel de genitales. No es exclusivo para el herpes tipo 2. Se puede adquirir también herpes tipo 1. Claro, en más frecuencia es como siempre era, pero hay esa dualidad porque justamente comparten características semejantes en la patogenia en la forma como se infectan. Esto es falso porque dice los mecanismos involucrados en la patogenia de las infecciones causadas por herpes tipo 1 y 2 son muy diferentes. Falso. La queratitis herpética. ¿Qué dicen esto? Siempre afecta a ambos ojos. Falso, ¿no es cierto? El virus de Istembar. ¿El virus de Istembar es un herpes o no es? ¿Qué tipo de herpes? Cuatro. Así es. Cuatro. El virus de Istembar, que también es un tipo de herpes, dice presenta una relación etiológica con el linfoma endémico de Burkitt. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? La enfermedad de Hodgkin y el carcinoma nasofaringeo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de herpes? Había un virus herpes que estaba relacionado a neoplasias y justamente es el virus de Istembar. ¿Ya? Linfoma cerebral primario, por ejemplo, en el paciente con VIH también está Istembar ahí. Y luego dice la vía frecuente de transmisión de citomegalovirus es la aérea. ¿Qué opinan? Citomegalovirus se obtiene por contacto, no es por vía aérea, no es un virus respiratorio el citomegalovirus, o sí lo es, o hay neumonía por citomegalovirus a cada rato. No. Entonces lo real es la alternativa D. Cuidado, el virus herpes que está asociado a este etiología neoplásica es el virus de Istembar. Hay que acordarse. Una forma incluso es que hay características para cada uno. El herpes tipo 1 y 2 no hay ningún problema. El 3 ¿cuál es? El de la varicela. Está clarísimo lo que produce la varicela. El 4 es el Istembar, el 5 es citomegalovirus, el 6 saben que es el de la roceola infantil o exantema súbito. El 7 se asocia también a lo mismo y el 8 es el que produce sarcomecaposi. Estas cosas podrían preguntarles probablemente. Ya, pero acuérdense que está asociado a neoplasias es el virus de Istembar. Vamos a la siguiente. Paciente de 15 años que acude por la noche al servicio de urgencias con un cuadro de náuseas, vómitos, molestias abdominales y diarrea acuosa. Cinco episodios. Que se inició hace unas cinco a seis horas. No presenta fiebre. En la anamnesis refiere que su madre y otros tres familiares padecen síntomas similares. Todos los afectados comieron durante una excursión ensaladilla, dice, debe ser ensalada, que es lo mismo, con mayonesa y hamburguesas de pollo. ¿Cuál es el agente teológico más probable de esta infección? Si se dan cuenta, preguntan lo mismo todos los años. Aquí o en el MIR también. ¿Cuál es? Esta filococo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué cosa es esto? Una intoxicación alimentaria. ¿Y por qué es intoxicación alimentaria? Porque por lo menos hay dos personas comprometidas. No existe intoxicación alimentaria con una sola persona. Acá habla justo de lo que siempre les preguntan. Comieron pasteles, ¿no? Este, dos personas, tres personas, en este caso es toda una familia. La respuesta es esta filococo aureus. ¿Ya? A esto se llama intoxicación alimentaria. ¿Cuál es el otro patógeno implicado en intoxicación alimentaria? Bacillus serius. Pero eso está en, ¿en qué? En el arroz frito. O sea, en nuestro medio, en el chaufa. En el chaufa. No, no es que en todos los chaufas tampoco, ¿no es cierto? Pero ahí puede estar. Vamos. Lactante de siete meses. Acude a urgencias derivado por su pediatra por sospecha de enfermedad de Kawasaki. ¿Qué cosa es la enfermedad de Kawasaki? Pueden definirlo como una vasculitis, está bien, pero en el caso de la edad pediátrica es una enfermedad exantemática, así se manifiesta. ¿Ya? Refiere fiebre de hasta treinta y nueve, de cinco días de evolución, seguramente por eso lo envió, porque saben que uno de los criterios para Kawasaki es justamente que la fiebre persista por lo menos cinco días. No cede a pesar del tratamiento con amoxicilina, pautado desde hace setenta y dos horas. Le han dado amoxicilina porque obviamente este en un lactante de edad corta, cuando la fiebre persiste y ya le has dado chance a lo viral, tienes que también ser cuidadoso y este cobertura a la posibilidad de etiología bacteriana. Dice por sospecha de faringoamigdalitis le han dado. Durante las últimas veinticuatro horas asocia exantema eritematoso no pruriginoso de evolución céfalocaudal. Se inicia en la región cefálica y va para abajo distalmente. Y durante los últimos días llama la atención a sus padres la tos y una intensa conjuntivitis. O sea, tiene conjuntivitis, tiene compromiso respiratorio, tiene exantema, fiebre también. No refieren rinorrea. A la exploración clínica presenta subcrepitantes en ambas bases pulmonares. O sea, está haciendo un cuadro. ¿Qué cosa es un subcrepitante? ¿Qué cosa traduce? Neumonía no esa, por si acaso. Es compromiso bronquial. ¿Ya? Neumonía es crepitante nada más. Subcrepitante es compromiso no de alveolo, sino de bronquiolos terminales. Por lo tanto, se escucha en ambos tiempos respiratorios. Miren, hasta ahí, la verdad, yo tampoco no sé exactamente qué cosa podría ser. Puedo tener varias ideas. Y al final dice, a la exploración orofaringea se evidencian manchas blanquecinas en la mucosa yugal. ¿Qué cosa es? Así es. Esto es un sarampión. ¿Por qué? ¿Qué cosas son esas manchas? Las manchas de cóplig. No les van a decir, pues, se evidencia manchas de cóplig. Les estaría ganando la respuesta. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esto es sarampión. Fíjense cómo puede venir así o puede venir las manchas de cóplig es patogonómico D. Y la respuesta es sarampión. Es lo mismo. Y la pregunta tendría el mismo valor también. Al final, si se han dado cuenta, les evalúan con ese término, porque lo demás es lo demás. No nos lleva a nada. Vamos a la siguiente. Treinta. Doctora. En la escarlatina. Sí. Es que la en la escarlatina lo que te van a decir es un cuadro faringio propiamente bacteriano, con todas las características bacterianas, incluso con este con material purulento a nivel oro faringio. ¿Ya? Y que después va a descamar y te van a dar además otras características. Las fascias de filato, te van a decir las líneas de pastilla, ¿no? Que te van a hacer pensar justamente en escarlatina. Si te hablan de Kawasaki te tienen que dar más cosas. ¿Qué cosa falta acá? Falta edemas, periunguales, lengua en fresa, conjuntivitis si tiene. ¿Qué cosa más falta? Para asegurar les van a decir que tiene un problema cardiovascular. Eso sería en el caso de la enfermedad de Kawasaki. Pero aquí no les hablan nada de eso, los mandan al desvío hasta que les hablan de las manchas de cóplica al final. Vamos a la siguiente. Hombre de veinticinco años presenta de forma brusca astenia e histericia. De forma brusca detectándose unas transaminazas superiores a dos mil. Cuando supera quinientos ya tenemos que pensar en hepatitis virales. Mil con mucha más razón. ¿Ya? Dos mil dice, mi hablar. Es una hepatitis. Habría que ver si es exactamente viral o no. Los marcadores serológicos muestran el siguiente patrón. Es una pregunta interesante y no he querido modificarla porque no tendría sentido que la modifique. ¿Ya? Tal cual está. Dice antivirus de la hepatitis A tipo IgM negativo. Por lo tanto no es hepatitis A. ¿Sí o no? Porque si fuera IgG positivo significaría que ha tenido cuando habrá tenido la hepatitis A. Dice IgM negativo. No es hepatitis A el cuadro. Antígeno de superficie negativo. Podríamos decir no es. Pero despuesito nos dice anticore IgM positivo. Y el anticore IgM positivo es un signo de, es un valor que nos dice, esto es agudo y es hepatitis. ¿Ya? Y luego dice anti-C negativo. ¿Cuál es su diagnóstico? Miren, no es C, no es A. B, por un lado debiera de decir antígeno de superficie positivo porque es el primer marcador en positivizarse. Y ustedes saben eso. Pero dice negativo. ¿Ya? Esta pregunta hace referencia a algo que si bien es cierto no es muy común que les pregunten, es más es la única pregunta que he encontrado así y como la he encontrado la estoy manifestando. Esto le llaman o se le conoce con nombre de hepatitis B oculta. Así se llama. Entonces si les preguntan qué cosa es una hepatitis B oculta con antígeno de superficie negativo. Eso de pedir solamente antígeno de superficie no tiene sentido. Puede salir negativo y ustedes dicen no es hepatitis B. Hay que pedir siempre el anticor. ¿Ya? Siempre el anticor. ¿Esto es probable? Sí. Se habla de hasta casi un 5% de las hepatitis B que tienen antígeno de superficie oculto. ¿Ya? Entonces ¿cuál sería la respuesta? Acá tienen hepatitis B tanto crónica como aguda. ¿Cuál van a elegir? Aguda o crónica. Si tiene IgM positivo. Aguda. Además el cuadro está ahí. ¿No cierto? El cuadro clínico. La respuesta es la alternativa C. O sea, hepatitis aguda B. Siguiente. En una neumonía del lóbulo inferior derecho. Lóbulo inferior derecho. Asociada a derrame pleural. Asociada a derrame pleural. ¿Cuáles serían los hallazgos hemiológicos más probables? Podrían decirles con derrame paraneumónico. ¿No cierto? Sería un equivalente. Lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia cuando lo dicen metaneumónico? Metaneumónico es para la TV. ¿Ya? Es una terminología nada más. Si por ahí escuchan así o lo leen así podría significarles algo. Ya bueno. Lo cierto es que es una neumonía más derrame. ¿Cuáles serían los hallazgos semiológicos? Dicen más probables. Interesante. Pregunta de semiología. ¿Qué podrían encontrar? A ver vayamos a asociar. Tiene neumonía ya asociada a derrame pleural. Normalmente una neumonía ¿qué cosa encontramos? Ya no hablemos de la inspección. Hablemos de la palpación. Vibraciones vocales estarían aumentadas. ¿Sí? Estarían aumentadas. ¿Qué más? En la oscultación escucharíamos crepitantes. ¿A la percusión? Matidez probablemente. Pero la presencia del derrame pleural nos va a hacer variar en algo. Las vibraciones vocales van a estar aisladas. No se va a escuchar. ¿Ya? Ahí vayamos con esa situación. A ver. Dice inspección y palpación de tórax normal. O sea, palpación normal. O sea, las vibraciones vocales normal dicen. No creo. ¿No? Crepitantes o homolaterales a la oscultación. Bueno, podría ser, pero lo que no nos convence es que la palpación del tórax sea normal. Palpación, ¿qué cosa evaluamos en una neumonía? Las vibraciones vocales. Si tiene su derrame pleural ahí creen que normal van a estar las vibraciones vocales. No. Reducción de la transmisión de las vibraciones vocales en mi tórax derecho. Eso sí podría ser. ¿Ya? Porque está ahí el derrame pleural. Si fuese solo neumonía sí estarían aumentadas las vibraciones vocales. Acá dice disminuidos debido al derrame. Pero nos dice murmullo vesicular normal en el mismo mi tórax. ¿Podría estar el murmullo vesicular normal en una neumonía? No. Y en una neumonía con derrame, peor. ¿Qué cosa significa murmullo vesicular? Que el sonido ingrese y salga de los pulmones con un sonido habitual normal, sin patología. Ninguno de los dos está bien. Matidez a la percusión. Eso sí. Claro, porque hay un derrame en el mi tórax derecho. Sonido pulmonar reducido, que es lo mismo decir vibraciones vocales. Y roncus en el mismo mi tórax. ¿Podría haber roncus? Hay que definir bien crepitantes para neumonía. Subcrepitante está en los bronquios terminales y los roncos es más para una bronquitis. ¿Ya? A veces un poco más arriba todavía. Habla de neumonía. Y neumonía es crepitantes. Entonces eso también nos aleja la posibilidad. El otro dice, nos quedan dos. Reducción de la transmisión de las vibraciones vocales. Eso sí, porque hay el derrame. Crepitantes inspiratorios. Sí, uno respira y el crepitante se escucha en el tiempo inspiratorio. Y dice, y broncofonía homolateral. Vamos a comparar con esta de aquí. La otra dice, matidez a la percusión de mi tórax derecho. Sí, porque tiene el derrame. ¿No cierto? Hay matidez. Acá dice aumento de la transmisión vocal. No puede haber aumento. Al contrario, más bien está bloqueado. Si solo estuviera la neumonía, sí hay aumento de las vibraciones vocales. Pero por encima del parénquima están las dos pleuras llenas de agua. Están aislando de que haya ese pasaje normal de las vibraciones vocales. Y otra vez habla de roncus. O sea, el único que nos menciona reducción de la transmisión de las vibraciones vocales, que estaría acorde con el derrame. Crepitantes. ¿Ya? Y la broncofonía a un solo lado es la alternativa D. Raro que pregunten de semiología y más aún juntando tantas características, pero ahí está. Vamos a la siguiente. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable de una paciente de 35 años de edad que desde hace varias semanas presenta algún episodio aislado de hematuria leve? Hematuria, dolor en el flanco tipocólico, polaquiuria y el análisis de orina aparece piuria ácida, o sea, como si fuera una infección urinaria. El pH es ácido con burocultivo negativo. Típica pregunta. ¿Qué cosa es eso? Así es, doctores. Ven eso y para ustedes eso es TV. No hay nada que discutir. ¿Ya? No hay nada que discutir. Siempre el enunciado va a ser igual. Vamos a la siguiente. Paciente de 40 años de edad. Fumador desde los 18 años. Sin antecedentes patológicos de interés. Consulta por un cuadro de 24 horas de evolución de escalofríos. Fiebre termometrada en 39 grados centígrados. O sea, le han medido la fiebre. Hay fiebre, evidente. ¿Ya? Escalofríos, fiebre, tos con espectoración. La radiografía simple de tórax pone de manifiesto un aumento de densidad con patrón alveolar. El patrón alveolar es típico de las neumonías. En el óvulo superior derecho. Y el paciente es diagnosticado de neumonía adquirida en comunidad. Bueno, tanto palabreo y al final nos dicen cuál es el diagnóstico. ¿Cuál es el agente teológico más frecuente y por lo tanto de obligada cobertura elegir en el tratamiento antibiótico empírico? En otras palabras, todo esto es equivalente a decir cuál es el agente teológico más común de la NAC. ¿Cuál es? Así es. O sea, la alternativa. La alternativa C. Siguiente. Paciente inmunodeficiente que presenta en la radiografía de tórax una neumonía con el signo del halo, menisco o contorno seminular. Sugiere infección por... ¿Por qué? Así es. ¿Qué cosa es eso? Es un aspergiloma. Cuando hay nivel hidroaéreo, nosotros decimos que se trata de qué? De un absceso. Pero si les hablan de un menisco de aire, como en este caso, eso sí o sí es una tumoración que tiene su porción de aire, menisco de aire, y eso necesariamente debe de ser un aspergiloma. El tratamiento es quirúrgico, no es con anfotericin, es quirúrgico. ¿Y cómo se manifiesta el aspergiloma? Hemoptisis masivas. ¿Ya? Hemoptisis masivas. Entonces, aquí es aspergillus humigatus. Siguiente pregunta. Un paciente acude al servicio de urgencias con fiebre sin focalidad de 24 horas de evolución. Fiebre nada más entonces, 24 horas. Hipotensión e impresión de gravedad. O sea, tú lo ves al paciente y se nota que tiene un cuadro severo. ¿Ya? A pesar de que no hay un foco. ¿Qué cosa significa focalidad? Focalidad sería, por ejemplo, si está tosiendo, digo, ah, tiene un problema a nivel respiratorio. Viene con diarrea, diré, su problema es gastrointestinal. ¿No? Pero aquí no, no es fácil determinar el foco. Sin embargo, parece que estuviera grave. Sufrió una esplenectomía dos años antes de para estadificación de enfermedad de Hodgkin. O sea, le han quitado el vaso. ¿Qué microorganismo se implica con mayor frecuencia en este cuadro? Miren cómo pueden alargar la pregunta y al final es lo mismo. ¿Cuál es el germen más implicado? Estrezo coco neumoniae. Así es. En general, los encapsulados. ¿Ya? Estrezo coco neumoniae. ¿Qué cosa está haciendo? Podrían decirles cuál es el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Con todo ese antecedente. Es una sepsis por estreptococo. ¿Ya? Muy bien. Mujer de 40 años ingresa en el servicio de urgencias con fiebre de 38 grados centígrados y dolor lumbar derecho. En la analítica sacan 25 mil leucocitos. O sea, tiene en el hemograma leucocitosis, que prácticamente está llegando a una reacción leucemoide, ¿no? Con desviación izquierda y en la ecografía abdominal se evidencia una litiasis coraliforme. Eso también ya les ha dicho la respuesta. Al realizar el urocultivo, ¿cuál es el microorganismo que esperamos encontrar? Muy bien, doctores. Si vienen estas preguntas, la tienen que marcar de frente. Proteus. Todo lo que sea litiasis, así no diga coraliforme, mejor si lo dice, es proteus. Para situaciones del examen. ¿Ya? En la vida práctica hay otras posibilidades también. ¿Ya? Pero para situaciones del examen, proteus. Muy bien. Siguiente. Con respecto a la transmisión vertical materno-infantil del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿cuál de las siguientes respuestas es la correcta? Vamos a ver lo verdadero. No existe transmisión madre-hijo del VIH. Falso. El tratamiento antirretroviral durante la gestación disminuye la transmisión del VIH al niño. ¿Disminuye o no disminuye? Sí. ¿Es verdadero? Sí, por lo tanto, ya es la respuesta. ¿No es cierto? Sin embargo, vayamos a ver lo que dice después. Dice, el VIH no se transmite a través de la leche materna. Falso. El tratamiento antirretroviral del niño tras el parto está contraindicado. Falso. Se tiene que administrar. Ustedes saben, una semana generalmente. Las mujeres gestantes con infección por el VIH no deben ser tratadas con antirretrovirales. Falso. Fíjense cómo, y esto también quiero que quede claro, cuando encuentran una alternativa que definitivamente es correcta, a veces no tiene sentido que estén mirando el resto de las alternativas. Porque si ya detectaron la pregunta, la respuesta, perdón, lo más probable es que los demás corroboren lo que han dicho. Van a perder más tiempo. Siguiente. Mujer de 32 años ha viajado a Cuba, de donde ha llegado hace tres días. Al día siguiente de su regreso, acude a su médico de cabecera por fiebre, artromialgias, cefalea, que le había comenzado un día antes de iniciar el viaje de regreso. Más los tres días que está, cuatro días de fiebre, ¿sí? Y le prescribe paracetamol. Tres días más tarde, ya sin fiebre, o sea, la fiebre se fue rápido en el transcurso de la primera semana, pero sin haber experimentado otra mejoría, o sea, solamente la fiebre se le ha ido. Presenta por la mañana un exantema maculopapuloso pruriginoso generalizado, que es más intenso en miembros inferiores. ¿Algo les hace pensar esto? Fiebre, pasa rápido, exantema, adulto, cuba, sigamos, que evoluciona la formación de petequias, dice, eso ya es mucho más claro, ya, por lo que acude a urgencias, en las exploraciones complementarias no se aprecian datos relevantes, excepto plaquetas, plaquetopenia, ya, hematocrito de 36, leucocitos, diríamos casi casi en el límite inferior, un poquito menos, tiene neutrofilia, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Todos? ¿Dengue? ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué? Tiene varias características, fiebre, que se fue prontamente, rash, ¿no es cierto? Plaquetopenia, y la exposición a una zona donde es endémica, Cuba. Mononúcleos infecciosos no va a ser. Exantema alérgico, tendrían que darnos algún otro dato. Malaria por falsí, pero uno se comporta de esa forma, fiebre tifoidea, peor. Si fuera fiebre tifoidea con paracetamol no puede irse la fiebre por sí sola. Dengue. Muy bien. Siguiente. En un niño con una inmunodepresión severa por un cuadro linfoproliferativo, o sea, es un inmunosuprimido, ¿cuál de las siguientes vacunas estaría contraindicada? A ver, ¿cuál? Esto les pueden preguntar en las gestantes, es lo mismo. Antineumocósica, ¿se usa en inmunosuprimidos? Claro, si no, no lo colocarían en los pacientes que son esplenectomizados. Es más bien al contrario, te protege. Contra la gripe, o sea, contra la influenza, ¿se utiliza en pacientes inmunosuprimidos? Sí, ya hemos visto incluso en gestantes, es un grupo, ¿no? Este, en pacientes con VIH, en pacientes que tienen riesgo, sí se debe usar. DPT, esta dipteria tétanos pertussis, ¿son de qué tipo? ¿inactivos o son microorganismos vivos? Son inactivos. Incluso, pues, en el caso del tétanos es toxoide, ni siquiera es toxina. El otro dice hepatitis B, ya hemos visto que es una de las vacunas más seguras, se utiliza incluso en los pacientes con VIH. La triple vírica son virus vivos atenuados, sarampión, rubiola, parotiditis, y un virus vivo atenuado no se puede colocar en un inmunosuprimido. Esta misma pregunta podría decirles en una gestante, que es lo mismo, hay que evitar, ¿ya? La alternativa A. Siguiente. Mujer de 35 años de edad que acude a urgencias por presentar orina turbio-hemática y síndrome miccional agudo. Cuando le dicen síndrome miccional agudo, hace referencia a disuria, polaquiguria, tenesmo vesical y todo eso, ¿ya? O sea, de cistitis. El laboratorio de microbiología informa en la tensión gram de la orina, cocos, gram positivos en cadenas. O sea, hay cocos gram positivos, ¿ya? No está hablando de vacilos gram negativos para pensar en E. coli. Cocos gram positivos. Y dice en cadenas. A las 24 horas el cultivo indica la presencia del microorganismo enterococofecalis. Mucho rollo. Ha debido decirles, es una itu por enterococo. No se, si no se dispone de antibiograma, ¿qué antibiótico administraría? Dice. Es enterococofecalis. ¿Cuál es la alternativa? Ampicilina. Fíjense cómo el enunciado puede ser extenso, pero al final les lleva de la mano. Si se están dando cuenta, en todo lo que estamos viendo, hay que leer la pregunta hasta el final. Ya muchas veces empezamos y, como les digo, ese error cometemos. No, es muy extenso, me paso a la siguiente y hemos perdido tiempo. De una vez lo que empiezan, tienen que terminar lecturando y definiendo la alternativa. Está claro que es ampicilina, ¿no es cierto? Paciente de 52 años. Ingresa en el hospital por neumonía grave, con tratamiento antibiótico adecuado, mejora del cuadro respiratorio. Tras cuatro días de estancia, hospitalizado se supone, se complica su evolución clínica por la aparición de un proceso diarreico grave. ¿Cuál sería el microorganismo más frecuentemente responsable de este cuadro? Ha usado antibióticos, luego le ha dado una diarrea. En el hospital, ¿cómo se llama eso? Así es, Clostridium difficile, ¿no cierto? Una colitis pseudomembranosa probablemente. Si les preguntaran por el tratamiento, es metronidazol y en casos severos, vancomicina, pero ambos por vía oral, no vancomicina novenosa. Tras la infección, ¿qué plasmodius parásitos humanos persisten como hipnozoitos en el hígado y pueden causar residivas? Pregunta directa. Así es, vivax y ovale, y en nuestro medio solamente vivax. Y en estos dos se debe de usar primaquina, porque no existe otro antimalárico en ninguna parte del planeta que actúe sobre hipnozoitos. ¿Qué es cierto de la encefalitis herpética? Encefalitis herpética, no está hablando meningitis, encefalitis herpética. Está causada por el virus del herpes tipo 2, ¿qué opinan? Es el virus tipo 1, no es el tipo 2, o sea, eso es falso. Afecta con preferencia los lóbulos occipitales, ¿qué dicen? ¿Cuáles son los lóbulos? Temporales, así doctora, temporales, ¿ya? O sea, dos que son falsos. Causa un líquido cefalorraquídeo purulento, ¿qué opinan? Lo único que puede causar purulento es una etiología bacteriana, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto normal aquí. Tres falsos. El tratamiento de elección es aciclovir. Claro que sí, es aciclovir. Y el otro dice, la resonancia magnética es diagnóstica. Falso. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Con qué se hace? Con PCR en líquido cefalorraquídeo. No se olviden, ¿ah? Reacción caen en polimerasa para herpes tipo 1, PCR para herpes tipo 1 en líquido cefalorraquídeo. Ese es el único diagnóstico, digamos, aceptado. Y a veces eso es pregunta. Más de una vez han preguntado. Siguiente. Ante un paciente anciano contra Prezel. No. No. Gracias.